Buenos días chicos y chicas Son las 10 menos cuarto de la mañana y voy caminando del estudio Hoy no me he peinado ni me he maquillado ni nada porque Paco ha tenido que ir a hacerse unos análisis y... y a la vuelta se iba a llegar al estudio para mirarme lo de la tableta gráfica porque no me termina de funcionar y el culpable ha sido la última actualización de Mac, Catalina que me está fastidiando la vida, así que bueno, pues voy corriendo para que él no llegue antes que yo y a ver si el día de hoy por favor es mejor que el de ayer, porque madre mía ¿eh? ¡Qué locura de día ayer! ¡Uf! Y para colmo ayer era God Talent, que me encanta verlo y me quedé hasta las 12 viéndolo así que me ha costado hoy levantarme Julia lleva ya un par de días durmiendo la noche entera aunque alguna que otra vez hace pero no hace falta ni que nos levantemos parece que como que ella busca la... la chupa se la pone sola y deja de llorar así que... que estupendo y nada os dejo que tengo que llegar rápido al estudio bueno chicas pues Paco ya se ha ido he llegado antes que él menos mal y no me ha podido arreglar la tablet estoy desesperada ya con la tablet de verdad y tampoco me atrevo a comprarme ninguna nueva porque el problema es de la actualización de Catalina o sea el problema no es de la tableta es del ordenador así que estoy como pollo sin cabeza ¿sabéis? en fin me he arreglado un poco mientras Paco estaba mirándome el ordenador y lo que voy a ponerme a hacer ahora es editar el vlog de ayer que debería haber habido vlog pero no hubo en fin un follón un follón llevo ayer comencé la semana muy mal así que nada a trabajar que ya es hora bueno chicas estoy ya en casa bienvenidas a mi cocina y estoy haciendo hoy tocada ensalada de arroz integral con pavo salteado huele súper bien y y nada es que me ha hecho gracia porque me ha saltado una alerta en el móvil de que estaba lloviendo ¿tiene pinta de que está lloviendo? no bueno más bien hace sol aunque tengo que decir que hoy por primera vez llevo mangas largas en todo el otoño estamos a 22 de octubre y hoy es la primera manguita que me pongo hola bueno chicas lo había al medio quitado porque acabo de terminar de comer iba por el postre y está empezando a llover así que la aplicación no iba muy mal parada no sé si lo podéis apreciar en la foto o sea en el vídeo pero está lloviendo y además nuestra estación meteorológica ya estaba preveyendo lluvia que guay que guay que guay y este año se está haciendo de rogar y está lloviendo muy poco y nuestros campos necesitan lluvia por favor yo pagaría hoy o sea pagaría hoy por una peli con mantita y palomitas me apetece un montón palomitas y con julia así como súper mimosa que conmigo viendo una peli de disney hoy me encantaría incluso media horita de siesta es que yo pagaría por media hora de siesta precisamente hoy porque es que yo como no duerma mejora normalmente yo me suelo acostar a las 11 y 20 algunas veces a las 10 y media estamos ya acostados si esa es mi hora y nos levantamos yo a las 7 y media 8 dependiendo julia y y esas son mis horas yo tengo que dormir mucho para ser una persona normal y anoche me acosté a las 12 y esta mañana me desperté por orden natural a las 7 de la mañana pero como julia estaba dormidita pues aguanté un poquito más hasta las 8 hemos aguantado pero o sea estoy como 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 si hubiese salido de fiesta por la noche como yo que sé como con sueño cansada madre mía pues eso que yo pagaba por siesta y por peli con julia mimosa pero claro julia mimosa toda la tarde no un rato a lo mejor bueno chicas son las 4 menos 10 de la tarde hoy se me ha hecho un poquito tarde la verdad pero quería retomar un momentito el tema de los pipis de julia y es que hasta el momento no he recibido ningún comentario pero sabéis de quien se ha ofendido más pues alguien de mi familia que porque había hecho público el tema que es que era necesario contarlo y mi respuesta ha sido de verás es que las cosas hay que normalizarlas porque los problemas no se no se deben de esconder ni nada de eso simplemente se habla con naturalidad porque veréis a todo el mundo que se lo he contado de amigos o tal a todo el mundo le ha pasado o sea tener piojos es lo más común del mundo entonces no me parece que haya que esconderlo como oh dios mío yo creo que eso de la mentalidad de oh dios mío es una piojosa o alguien sucio no sé qué eso ya creo que pasa un poco a la historia y tenemos que evolucionar un poco más rápido y creo que a ciertos sectores de la sociedad les cuesta todavía entender que los cambios van mucho más rápido y y eso y que verás es lo más normal del mundo y creo que no hay que alarmarse ni que asustarse es verdad que es un tema fastidioso pero no sé igual que podría haber cogido el virus boca mano pies que también se contagian a los niños y no por eso o sea eso sí lo podría haber contado y no sería ningún problema ¿no? pero el hecho de decir que hemos tenido unos piojillos en la cabeza ya es como oh dios mío no lo digas ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque hace 10 años te iban a tachar de piojoso eso ya no se lleva tener piojos no es cuestión de ser más limpio o más sucio es es que se pegan señoras y señores es que van por el aire purulando y se te caen en la cabeza y es que no no hay más así que no sé me parecía destacable pues eso que creo que últimamente la vida va muy rápido y que hay que adaptarse hay que ser capaces de adaptarse un poco rápido a los cambios a las mentalidades y a saber que que hay que normalizar y que las cosas hay que contarlas con naturalidad y pasan y y se ponen soluciones y si puedo ayudar a alguien oye pues yo he descubierto que existían los centros estos para quitarte los piojos y para mí ha sido un descubrimiento ojalá no me vuelva a pasar pero si tengo si me pasa volveré iré y y y verás y una solución más a un problema ¿no? o sea que que no hay que alarmarse ya yo creo que a estas alturas de la vida por nada lo que sí hay que alarmarse es por cosas que no tienen remedio como por ejemplo la violencia de género que cuando una mujer pierde la vida por ejemplo yo creo que eso es por eso sí hay que alarmarse y hay que poner soluciones rápidas igualmente ahí sí hay que poner un poco de exclamación en el asunto y y verlo con un poco de preocupación bueno con un poco no con mucha preocupación porque es un problema de esta sociedad que hay que solucionar cuanto antes pero por los piojos no por favor no se me alteren nadie por los piojillos ¿vale? que no lo digo por vosotras sino por el al final por el círculo más cercano a mí y bueno porque quería un poco poner el acento en eso ¿no? y nada más que me voy para el estudio que tengo cositas que hacer pendientes después de la tormenta siempre llega la calma no sé si lo si lo captará la cámara pero hay un un arco iris oh qué bonito buenas tardes chicas bueno pues tengo el placer de comunicaros que ya podéis hacer vuestras reservas de sesiones de lo que os apetezca no sólo de navidad ¿vale? ya para cualquier sesión en mi estudio sólo tenéis que meteros en mi página web www.elpatiofotografia.com y tendréis todas las opciones de de sesión así como los precios y tal y se hará firme la reserva con el pago de de 20 euros que es lo que he puesto como señal ¿vale? y nada que eso tengo pues sesiones para embarazadas sesiones de Halloween de Navidad de Smart Case infantil o sea cualquier cosa que os podáis imaginar está aquí y si no está pues sólo con escribirme o llamarme y lo hablamos y yo os hago la reserva manual y ya está y ya tendríais vuestro vuestra sesión reservada súper fácil no hay que hacer ingresos ni nada de eso no tengo que dar ningún número de cuenta ni nada el pago me ha asegurado personalmente de que sea seguro así que no hay ningún problema y y nada que que eso que me llena de orgullo y satisfacción poderos informar de que hay una nueva pestaña en mi página web que se llama reservas y ahí lo tenéis bueno chicas son las 7 y 20 hoy me voy súper tarde del estudio pero es que tenía cosas que hacer tengo muchas novedades que enseñaros así que estad súper atentos a mis redes sociales sobre todo estoy ahí como muy pendiente en instagram aunque también tengo por supuesto controlado facebook pero me resulta más accesible instagram así que ya sabéis arroba el patio fotografía tanto en facebook como en instagram y nada que sí no os podéis esperar a ver mis redes pues ya tenéis toda la información en www.elpatiofotografía.com ahí están ya todas las novedades disponibles para vosotros bueno chicas son las 9 y cuarto acabo de acochar a julia en la cuna sigue fatal fatal para comer o sea come muy poco en la guardia ya me han dicho hoy que también está muy trabajosa con la comida y hoy especialmente estaba hiper irritable he llegado y no me ha querido estar conmigo la ducha ha sido como como si la estuvieran asesinando igual chillando no quería la verdad es que se nos ha hecho un poco tarde porque ha venido el señor del termo que por cierto para más enri ha reventado interiormente ha reventado y tenemos que cambiar el termo el termo así que es cierto totalmente que todas las desgracias vienen juntas así que nada pues a cambiar el termo y y ya niña costada ya mañana vienen a cambiar el termo cabezas limpias y vamos a voy a preparar la cena y voy a cortar ya hoy el vlog porque estoy especialmente cansada hoy así que como ya sabéis siempre antes de cenar cortamos para desconectar y os mando un beso gigantesco nos vemos próximamente con un nuevo vídeo con un poquito más con un poquito y un poquito mejor hasta mañana chao chao chau